Hermanos, me dan... Me costó, me devoré un poco en configurar porque quiero que esté en español. Me tinca que no va a estar en español, pero veamos qué es lo que ocurre con esta historia. No tengo idea de qué se trata. ¿Quién es el canal de la gente? ¿Quién es el canal de la gente? No, no, no. Así me gusta. No, no, no. 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 ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. No, no, no. No, no, no. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2! Oye, tío, ¿dónde están? Y mis 50 centavos. ¿Cincuenta centavos? ¿De 50 centavos? ¡Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. ¡No, no, no, no. ¿Qué, tío, no, no! ¡Venga, tío! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Charlie! ¡Ayuda! ¿Perserpreción? ¡Joder! ¡No! Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Ya me arranco. Y acá me voy a investigar. ¡Oh, mierda! ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? ¡Gracias! Y también nos vamos ver. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Coño! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. Detroit es lo mismo. Las primeras elecciones siempre son elecciones morales que tienen que ver con nosotros. Y después cuando nos hagan por segunda vez, ya vamos acomodando. No, no, no. No, no. ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca ha recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clases solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. ¿En serio que me dejas? Pensaba que estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas. Pero no molas. Finge al menos. ¿Capichi? Bueno, tío. Llega a la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y tío, la relación a distancia con Julia es duro. Han pasado dos semanas. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Yo no veo los subtítulos. La guanta es agradable, güey. Oye. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre determinar medicina? No, pero... es... una decisión de las que te cambian la vida. Se quiere casar. Cuesta saber qué es lo correcto. Está bien. ¿Estás preparado? Piénsalo bien. Considera todas las posibilidades. Hola. Perdona. Perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensa en ti? Tío, ¿te apetece una birra? Ah, demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho bien. Sí. Genial. Mola. Me encanta la cerveza. Tienes que tomar tranquilo. Vamos, Bradical. Vas a toda popa. Es mecha. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh, hay que desflorarte. Iré con cuidado. Sí. ¿Dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Ah, tus deseos son órdenes. Me caiganos todos malos. No hay carisma. Y eso pasa cuando hay malos doctores. Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Veamos esas... ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para... darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Ah... Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Mira, la gente pensará que lo encontramos buceando, ¿vale? ¿Qué más da? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. Eh, ¿deberías hablar con tu hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Hola, amor. Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear. Se acabó. Llegamos a las manos. Vale. Pero no te pases. Muy bien. Prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. ¿Qué? ¿Qué? Hay una abertura en la cola. Mira. Perdida. ¿Qué? Uno. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿cómo va todo? Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo muchos talentos. ¿Así que estás varado? ¿Como una ballena? ¿Para qué voy a malgastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad cuando ya me gusta lo que hay aquí arriba? Tengo que vigilar a los buceadores, pero me encantaría continuar esta charla más tarde para dedicarte toda mi atención. En privado. ¡Oh, en privado! Aunque solo charlemos, también nos podemos mojar. Hola, capitana. ¿Puedo ayudarte en algo? Se me ocurren varias cosas. Oh, pues dime. Quizá luego, si te portas bien. Está más cerca, ¿no? a벨 Stepra. ¿ vu Register? ¿Puedo? Si te portas bien. Ah, tiene deuda, no ha pagado 24.000 dólares Ah, ya sé lo que va a hacer Tiene deuda, no ha pagado Entonces, se va a hacer Le va a disparar a la wea Soy misógino y qué wea ¿Por qué sigo teniendo esto? Muy parecido a... Down, no sé cuánto, mejor ¿Cómo vas? Derrotado por una birra Me siento como un pelele Eh, estás de vacaciones Puedes pasarte un poco Voy a empezar un club abstemio Con una persona y membresía vitalicia Espero que los enamorados Solo estén pasando genial abajo ¿Qué sabes de este pecio? Rumores y teorías Por eso quería descubrir si realmente había algo aquí ¿Y cómo lo descubriste? Todo el mundo investigaba el destino del avión Pero yo pensé ¿De dónde vino? ¿Dónde estaba la base? Así que planté un hipotético vuelo de regreso Y parece que acerté Y con esas historias Eh, Flish Mira, es un barco ¿Qué hacen? No son guardacostas No nos han detenido Entonces, ¿qué hacemos? Fine No vamos a hacer nada de nada Yo soy la capitana Así que chitón Que yo me encargo ¿Entendido? Chicos, guardad la distancia Hay buzos en el agua Eh, ¿no ves que hemos sufrido daños? Mira al bote Nos encargamos de ello, tío No hay problema ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Uy, perdona Que sean 20 Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30 Sois expertos negociadores Me habéis convencido Tomad Los llamo a cupones regalo Bueno, bueno, bueno A ver qué pasa acá Conrad dijo que en una foto se veía una abertura Conrad, vale ¿En serio? En la torreta trasera Ah, bien hecho, Connie La torreta Entremos por ahí Ah, joder Eh, cuidado ¿Puede ser peligroso? Ah, las damas primero Puedo pararme un segundo a decir Joder, Alex Lo hemos logrado ¿Te lo puedes creer? Es un... ¿Cómo no todos tienen premoniciones, güey? Ah, ya, 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 ahí está No, no alcanzaría yo Julia, déjalo Tendrás que quitarte el equipo para entrar Déjalo Es muy estrecho Y si te atascas siempre circulador Ah, no me agobies ¿Y a qué Estaré bien? ¡Estaré bien! ¿Bonero? ¿En serio? ¿Pero en qué siglo vives? Vive la vida un poco para andar viviendo la vida las fueras caras pero bueno Octavos no alcance, puta lo juero porque las cosas siempre van a salir malas como hagas una tontería aquí se acabó solo tienes una oportunidad tranquilo, estoy bien, ves todo ok y van a ayudar a un barco ¿qué era Brad? no mordilo mira el riel de las bombas guardaba botes salvavidas interesante falta un bote salvavidas ¿crees que lo usaron? vamos a ver que más encontramos hay algo que se me está yendo no sé ya ya ¿has oído eso? vamos a ver ya ya no diría a ver venga venga me he hecho aguas mayores si la vida te da limones piloto y copiloto seguro seguro está bueno el avión se estrelló no me gustaría palmarla así cuidado todo esto lleva mucho tiempo aquí ya 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 yulia dios mío no 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 toques nada por favor dios mío un guardapelo un guardapelo vaya ¿qué diablos ocurrió aquí? parece que sabían estaban acabados vamos tenemos que salir de aquí ya sube Juan que la venzai tanto Juan sube ¿un tiburón? ¿ahora un tiburón? ¿ahora un tiburón? venga por mi tiburón es un tiburón gris no le interesamos vamos espera vale vale oye ¿qué haces? ¿qué te pasa? no sé es que quería hablarte de algo pero no es el mejor momento ¿para qué? no sé es que la gente se ha quedado ¿no? ¿que es que la gente se ha quedado? ¿que es que la gente se ha quedado? ¿que es que la gente se ha quedado? no es nada ¿para qué le decías tan segura? vamos vamos tenemos que volver arriba Fliss aquí Julia subimos cambio ¿de dónde ha salido ese otro barco? espera Julia antes va la descompresión hostia 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 ¿qué coño? tenemos que subir eh la descompresión lo siento lo siento mi hermano está arriba Julia qué locura solo tienes que esperar un poco a la mierda subo ¿qué? ¿qué coño está pasando? ah hola JJ no te preocupes hola JJ hola JJ hemos tenido un percance con la barbacoa parecía que estaba el barco entero en llamas ¿qué pasa con el otro barco? estos pescadores tropezaron con el cable de retorno en fin qué importa lo que quiero saber es ¿qué habéis encontrado? hemos encontrado el avión es enorme y está lleno de cosas por desgracia no lo hemos dejado tan intacto como debíamos ¿qué? ¿por qué? por el cable de retorno ¿qué ha pasado? ah pues para empezar ya no tiene cabina ah pues de puta madre ah mierda